Saludos para todos, estamos aquí ya como todos los miércoles a las 8 de la mañana, hoy es 3 de julio. Voy a darle un minutico como siempre a que todas las personas se vayan conectando. La idea del día de hoy es como siempre tratar de que ustedes puedan revisar algo de lo del mercado, que nosotros les mostremos lo que estamos viendo. Recordemos que no hay una sola forma de ver el mercado, hay diferentes técnicas, hay diferentes cosas, entonces pues vamos a ver qué podemos revisar ahí. Entonces vamos a dar un momentico para que se sigan conectando. ¿Listo? Y pues bueno, aquí ya llevamos un minutico, ya se van conectando las personas. La idea es que podamos nosotros trabajar algunas cositas chéveres por aquí, que ustedes puedan revisar lo que estamos haciendo. Y ya les voy a mostrar un poquito de todo esto. ¿Listo? Pues bueno, pues bueno, bueno. Entonces, listo. Estamos aquí listico, listico, listico. Listo. Bueno, entonces, voy a revisar primero como siempre el calendario económico. La idea de este calendario económico es que ustedes puedan ver las noticias. De hecho, ahorita, ahorita mismo voy a subir al Instagram algo importante sobre las noticias que estaba leyendo ayer en el Market Maker Order Blocks. Voy a ver si lo puedo encontrar aquí. Aquí están tres libros. Aquí está el Order Blocks. Este es un librito que yo se los recomiendo mucho. Está en la zona de descargas. Les explica, en términos generales, pero ustedes lo pueden entender, cómo funcionan los brokers Market Maker. Y voy por aquí. Más o menos era por aquí lo que leía del día de ayer. Y pues era muy interesante lo que decía. Porque hablaba de las noticias. Y yo me sentía súper identificado en lo que leía. Porque muchas veces me preguntaba yo, bueno, ¿y por qué las noticias? A veces sí se mueven bastante y a veces se mueven poquito, siendo la misma noticia, ¿no? Y por aquí estaba... Los modelos de compra, los modelos de venta. Y por aquí estaba... No la encuentro. Ayer se lo puse a las personas, a mis estudiantes, se los puse, se los mandé. Ah, mira, aquí está. Recuerdo el gráfico del neozelandes dólar en la época de febrero del 2017. El precio había estado subiendo durante varias semanas. O sea, era una tenencia alcista. Cuando vino una noticia de CPI muy positiva. Ya era alcista y la noticia era muy positiva. El precio apenas reaccionó ante ella. Porque el precio ya estaba muy alto. En cambio, si esa misma noticia hubiera venido cuando el precio estaba bajo, la reacción que habríamos visto habría sido muy grande y fuerte. No importa cómo vaya a venir una noticia o dato. Los institucionales ya tienen su propia visión del mercado. E independientemente de lo que suceda, ellos moverán el precio con la dirección que ellos piensan que el precio debe moverse. Cuando ellos ven el precio bajo, barato, prestan atención a las noticias positivas. Haciendo que el precio suba, ignoran las negativas. Y lo contrario, cuando el precio está alto o caro, ignoran las noticias positivas. Y cuando viene una noticia negativa, reaccionan fuertemente. Entonces, es muy claro que las noticias como tal van a tener un mayor impacto o menor impacto. Yo siempre he dicho que las noticias son la parte de la manipulación del Forex. Pero aquí se entiende súper clarito cómo las noticias afectan todo este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, la explicación de los modelos de los market maker. Aquí nos dice súper claro. Bueno, a largo plazo el mercado se mueve por los fundamentos, por factores macroeconómicos, crecimientos, tasas de interés, inflación, etc. Pero a corto plazo, para pasar desde el punto arriba al punto abajo, eso será el que ha estado en cierta medida por manipulación de los institucionales. Los institucionales son los market makers, es la red interbancaria mundial, el conjunto de instituciones creadores de mercado, los grandes brokers y los grandes bancos. Y nos explica absolutamente todo. Es muy, muy, muy interesante todo esto. Y yo les recomiendo que se lo lean. Aquí está claramente la acumulación del precio en una zona relevante. El precio sube, vuela todos los stops y luego así comienza su caída. Nos explica cómo hace todas estas jugadas. Y nos explica claramente que para volverse un buen trader, usted lo que necesita es practicar y practicar y practicar y practicar. Y que esto no se logra de la noche a la mañana. Ahí mirando libros ni nada de esto. Sino que es irse realmente a los gráficos y mirar todas estas teorías cuando funcionaron. Y cómo es la realidad de todo esto. Todos los market makers manipulan el precio para ir a cazar liquidez. Es la forma como ellos hacen beneficio. Crean programas de marketing agresivos en los que dicen por internet, está rico y fácil. Con el Forex pones una orden en el mercado y así de fácil haces dinero. Con eso lo manipulan. Miren la imagen tan interesante que hay aquí. Y por eso la orden y así fácil haces dinero. Con eso se animan a muchos a meter su dinero en el mercado que acaban perdiéndolo todo por esa realidad. Todo lo que entra pierde ahí. Incluso los profesionales de vez en cuando pierden. Porque es parte de una estrategia de inversión existosa a perder. Así un retail trader sin experiencia pierde más. Y el que lo ha probado lo sabe. Al ser humano es egoísta por naturaleza. Las personas buscamos el beneficio expreso que existen los conflictos de interés. Conflictos de interés son la razón de la que el precio se manipula. Para cazar liquidez es para poder ganar, ganar dinero de los retail traders. Entonces, te explican todo. Es muy, muy bueno. Y aquí está el verdadero aprendizaje del trading y las inversiones. Viene de que te pongas a mirar los gráficos y los estudies en busca de los patrones que predictan las teorías. Es muy bonito. Entonces, aquí dice el gran arte de entender la mecánica de las fuerzas y movimientos que rigen el precio. Está en adquirir la habilidad de discernir estos factores. Aquellos traders e inversiones que comprenden las fuerzas internas de los mercados. Lo que hace que el precio se mueva. Ellos tendrán el poder de predecir el precio. Y aprender eso cuesta. El problema es que no todas las teorías de trading son abstractas. Entonces, por favor, no es solamente leer, es practicarlo. Es ir allá. Y solamente el que entiende por qué se mueve todo esto, entonces va a poder sacar un buen provecho. Entonces, a practicar mucho es mi recomendación. Ese pedacito está en la página y aquí les explica los order blocks. Me parece interesante. ¿Dónde está lo de los order blocks? Yo creo que si quieren entender algo bien chévere, bien chévere. Vean desde... Este pedacito es interesante pues. Lo estuve leyendo ayer. Más o menos fue desde... Desde aquí. Desde aquí. La página 81. Me leí de la 81 a la 101. Creo que fue. Ajá. Sí, por aquí voy. Por acá abajito. Voy aquí en el buy model. Todo esto me lo voy a terminar leyendo hoy. Y obviamente voy a sacar un curso que se llama order blocks. En el digital lobby. Si ustedes ven. Ya el digital lobby está completamente diferente. Está cambiado. En el euro libro puede haber un order block en D1 en corto. Ya lo miro. Ya está organizado por partes. Está organizado en tres partes diferentes. Van a poder adquirir todas las sesiones de trading en vivo. No las de los miércoles porque están aquí en el Facebook. Las que hacemos martes y jueves con los estudiantes. Todas las grabaciones para que puedan ver lo que practicamos ahí. Y aquí está en el curso avanzado. En el master training lo que es avanzado está order blocks. Que es todo ese libro resumido en un curso como ustedes están acostumbrados. Y también Forex News terminando ese. Para que ustedes lo puedan tener. Entonces ya acá están las trading stars. Trading master training. Ya están listas para que ustedes las puedan adquirir. Y tengan acceso a ellas. Las pueden revisar ahí en nuestra página. Que incluye cada una. Esta es de 19. Es muy 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 económica. Esta es de 59. Y esta es de 179. Porque aquí está el curso grande grabado en video. Y eso pues es muy muy importante. Y es lo que nosotros trabajamos. Key levels. Pero pues debe verlo en orden. Si usted ve el último no entiende casi nada. ¿Listo? Entonces. O todo el full access pues 219. Bueno. Entonces ya les expliqué un poquito de teoría interesante. De pronto les sirve a ustedes. Las personas a veces les gusta que les explique cosas de lo que leo. Y me lo preguntan. Como que. ¿Qué han leído? ¿Qué me recomiendas entender? ¿De dónde sacaste esa información? Es de los libros. Miren que aquí en. En empresa. En el perfil de empresa. En nuestra página web. Ustedes aquí en nuestro equipo. Bueno. Aquí estoy yo. En descargas. Pueden encontrar bastante contenido. Ustedes pueden ver aquí los libros recomendados. De hecho. Aquí está. El. Market Maker Order Blocks. Aquí está. Ustedes lo pueden bajar ahí gratis. Está hecho el trading en la zona. El audiolibro. Está trading en la zona. El resumen. Vivir del trading de la ex-alberélder. Cómo obtener la consistencia. La disciplina del inversor. Les recomiendo que lean este. Cómo obtener la consistencia. Salud mental para traders. Que se lean trading en la zona. Por supuesto. Por lo menos el resumen. Porque por aquí también está. El resumen del trading en la zona. Aquí está el resumen del trading en la zona. Y que después de último. Se lean el Market Maker Method. ¿Sí? Para que entiendan más cosas. Para que sepan que todo esto es de probabilidad. ¿Listo? Y no se estresen con una operación ganadora o perdedora. Bueno. Ya lo miro Francisco. Lo del otro blog. De uno del Eurolibre. Por este lado. Yo les digo. Noticias del día de hoy. Y ese de menos manufacturero a las 9 de la mañana. Vamos a ver qué pasa con eso. Del dólar. Y la más importante es las nóminas no agrícolas. El viernes a las 7.30 de la noche. Y el canadiense cambio neto en el empleo. Hablando de esto. Las nóminas no agrícolas se esperan muy positivas. 75. Se espera que suban a 160. Eso es positivo para el dólar americano. Y acá la tasa del empleo. Si ustedes ven el cambio neto en el empleo. Se espera que el empleo en Canadá baje de 27.700 a 10.000. Es bajista. Y obviamente la tasa de desempleo aumenta. De 5.4 a 5.5. Si nosotros vemos el gráfico de Luzcad. Y trabajando lo que estábamos viendo. Ahora sobre las noticias. Que cuando el precio entonces se encuentra muy abajo. Entonces. Si estuviera muy abajo. Y estas nóminas no agrícolas fueran negativas. Entonces pues no movería mucho. Y si estuviera muy abajo. Y este cambio en el empleo fuera positivo. Fuera negativo. Perdón. Entonces. Si positivo. Positivo no. No. Positivo. Si esto fuera positivo. Si el empleo subiera. Entonces el Luzcad no bajaría mucho. Porque como les acabo de mostrar. Los institucionales. Cuando un precio ya está bajito. No lo van a hundir más. Porque no les conviene. Listo. Miren que el gráfico de Luzcad. Si ustedes ven. Perdón. Lista roja. Si ustedes ven el gráfico de Luzcad. El gráfico de Luzcad es bajista. Es muy 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 bajista. Si ustedes lo ven en gráfico diario. Un gráfico que cae. 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 Llega a una zona del 1.32. Que es una zona relevante. Aquí tiene una zona importante. O sea. Hay varias cosas. Que hacen que el precio esté bajito. O sea. Que está muy 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 abajo. Y si ustedes ven las noticias. Esa tasa en el empleo es negativa. Y el dólar es positivo. Las nóminas no agrícolas. Es muy probable que esa noticia. Haga subir el precio con muchísima fuerza. Porque ya se encuentra muy muy abajo. ¿Sí? Bien. Entonces. Vamos a ver cómo reacciona el mercado el viernes. Para que lo tengan en cuenta ustedes. 7.30 de la mañana. El Luzcad. Yo voy a tomar una posición en compra en el Luzcad. Si sale buena. Pues bien. Si sale mala. Pues ni modo. De momento sigue bajando. Miren que tiene una ruptura de la línea de tendencia semanal. Ustedes ven. Bueno. Está ya no tanto. Ustedes ven esta línea de tendencia que viene por aquí. Rompe, rotestea y vuelve y cae. En un gráfico diario se ve claramente. Como el precio hace eso. Rompe, rotestea y sigue cayendo. Y en 4 horas se ve muy muy claro el movimiento. Hay ruptura. Aquí se ve la ruptura. Esta es la línea de tendencia. Se ve la ruptura. El rotesteo claro. Aquí hay una W. Y el precio comienza su caída. De hecho. Si ustedes son un poquito más curiosos y hacen esto. O sea. Hacen la línea de tendencia. Aquí en una hora. Pueden observar también como claramente el precio rompe la línea de contratendencia. Vuelve y retestea y continúa su movimiento de caída. En este caso. Si nosotros trazábamos un FIBO. De aquí a acá. Lo que podíamos ver. Era un toque perfecto en el 78.6. En la línea de tendencia. Y el precio comienza su caída al menos 27. Listo. Esos son los análisis que nosotros hacemos. Muy simples. Ahora que podríamos hacer. Ya teniendo claro el concepto. De lo que viene haciendo el precio. Lo que podemos hacer es esperar a que el precio vuelve a retestee este mismo nivel. Miren que está súper bajito. No sé qué pasa aquí. Muy posiblemente. Reteste este nivel y siga cayendo. Pero con la noticia que hay el viernes. O sea. Antes de la noticia. Yo recomiendo seguir vendiendo. Antes de la noticia. O sea. Aquí. Vemos como el precio viene cayendo. Sí. Parece el formado de un hombro cabeza a hombro aquí. Si usted está en una línea de tendencia. Lo que hace el precio es seguir cayendo. Si vuelve aquí a la línea de tendencia. Buenas posibilidades de volver a vender. Eso me formaría a mí un movimiento W. Que es lo que yo trabajo. Del punto bajo. Alto. Abajo. Alto. Abajo. Ahí estaría la W. Por lo cual yo podría operar eso sin ningún problema. Sí. Necesito una vela blanca. Al tener una vela blanca aquí. Cuando se forme una vela blanca. Yo puedo concluir que este precio fue el mínimo. Y ya podría trazar un FIBO del punto más alto. A el punto más bajo. Teniendo en cuenta. Que acá está el 78. Los precios que me conectan. Y esperar que el precio. O venga aquí al 61. Que no me conecta con mucha cosa. O que venga el 78. Que me conecta un poco más. Para tratar de bajar aquí el precio. Buscando más o menos un movimiento parecido a este. Acá. Y luego acá. Vender en cuatro. Como llaman. Listo. Entonces. Por ese lado. Va a seguir. Va a seguir aquí en orden. La lista roja que tengo. Que es lo que yo trabajo. O tengo. Digamos. Visto. El US30 como índice. Buenas posibilidades de que siga subiendo. El precio rompe la línea de tendencia. Después. Continúa con una nueva línea de tendencia. Esta ya no me sirve. Si ustedes observan. Precio. Después de la subida. Que rompe los máximos anteriores. Viene y baja la zona del 78.6. 61.8. Aquí un fuerte nivel de soporte resistencia. Como se puede ver en esta zona. Y lo que hace el precio aquí. Es empezar a subir. Llegada. Al menos 27. La única forma de volver a comprar aquí este activo. Es que el baje. Nuevamente. Yo ya sé que el precio de llegada es acá. Al menos 27. Eh. Oh. Oh. Entonces lo único que podría hacer sería de aquí a acá. Esperando que venga el 61.8. Me forme la M. Y yo poder seguir comprando. Sería la única opción que tendría para poder seguir comprando este activo. De resto no. No. No recomiendo que compre. Porque ya está lo suficientemente alto. Luzcá. Ya lo vimos. El dólar yen. El dólar yen es interesante. Bastante interesante. Porque. Si ustedes ven en el marco de tiempo diario. Al parecer rompe la línea de tendencia. Es un movimiento bastante clásico. Romper la línea de tendencia que tiene. Es un movimiento bajista bastante fuerte. Y si rompe la línea de tendencia. Lo que nosotros tratamos de buscar es un patrón de cambio de dirección. Los patrones de cambio de dirección para mí son el hombro cabeza a hombro y el doble piso. En este caso. Lo que yo estaría viendo sería buscar un hombro cabeza a hombro que no se da. ¿Yo qué pienso? Yo llego a pensar. Que si este precio respetó el FIBO. El 78.6. Que es lo que voy a revisar. Aquí está. El precio respeta el FIBO. 78.6. Por lo cual. Si no lo rompe con fuerza llegando al 100. No tiene posibilidades de llegar al 1.27. Esas son las teorías que nosotros debemos de tener claras. Y venir a practicar muchas, muchas veces. ¿Sí? Nos rompe el 78.6. Por lo cual yo esperaría que ese precio vuelva y caiga hasta el menos 27. Es muy, muy probable. Aparte de eso. Si ustedes ven las velas diarias. Tienen bastante fuerza. Y lo que podemos esperar aquí. Ya en el marco de tiempo de 4 horas. Es mucho más simple. Respeta la zona del 78.6. Al respetar esta zona. Miren lo que se me forma más bien aquí. Tengo un hombro, cabeza y hombro. En donde el precio podría venir y girar. ¿Sí? Antes del 109 el precio se devuelve en los 108.80. Una fuerte zona de soporte resistencia. Venden, 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 venden. Y aquí el precio, pues lo que yo pensaría que puede llegar a ser. Es un hombro, cabeza a hombro de este tipo. Aquí va. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Nuevamente arriba. Y continúa su movimiento bajista. En este caso, lo que yo podría plantear. Sería, como ya tengo aquí un punto mínimo. Ya tengo varias velas blancas. Podría trazar un fibo del punto más alto. Al punto más bajo. Esperando. Que el precio venga aquí al 61.8 o al 78.6 para comenzar su movimiento de caída. En este caso veo una bonita conexión del precio aquí en este hombro. Sí, que es un poquito abajo del 61.8. Y me parece, me parece que puede llegar a conectar mejor, en caso de que yo lo vea así. Acá en el 78.6. Por lo cual busco este nivel fuerte de soporte de resistencia en el 78.6. Y siempre a mí me gustaba un poco más la conexión en el 78.6. No sé, me parece, me parece interesante lo que sucede en el 78.6. Muchas veces llega el 61.8, viene el 78 y ahí se empieza la caída. Prefiero tener entradas perfectas en el 78.6 y no estar sufriendo aquí porque ya va a romper el otro. Entonces, esto me parece mucho mejor. Aquí en el Market Maker Order Blocks, que es el libro que les estaba comentando, explica también cómo es la jugada del hombro cabeza a hombro, que es muy interesante. Ustedes la pueden revisar ahí. Aquí está en las primeras páginas. Explica cómo funciona un patrón hombro cabeza a hombro. Y por qué es tan interesante trabajarlo. Ahí voy, ahí voy. Aquí está. Aquí les explica cómo funciona el hombro cabeza a hombro, paso a paso, cómo lo van formando. Y miren lo que pasa aquí. Esta segunda subida es más alta. ¿Sí? Y llega un poquito más arriba del anterior para crear dudas y temores. Y de ahí el movimiento comienza su caída. Luego vuelve y busca. Y aquí ya tiene línea de tendencia. Esta es la tendencia a la baja buena, donde nosotros podemos operar con mayor tranquilidad. Entonces, es la cuestión de esperar, de tener paciencia, de buscar cosas interesantes para poder vender bien. Listo. Entonces, buenas posibilidades aquí. Buen soporte de resistencia en la zona anterior. Por lo cual nosotros podemos plantear que el precio en este nivel podría venir a buscar una zona importante de caída. Más o menos por aquí. Más o menos pensaría yo. Que el precio podría caer ahí. Entonces, ustedes ya saben, si ponen una posición en venta en esta zona, el stop loss es un nivel y medio arriba. 39 pips para tener más tranquilidad. Y el take profit, acá al menos 27, como siempre. Si no les alcanza la posición 3 a 1, lo que hace es reducir el stop. Listo. Ahí está. Y tiene una posición 3 a 1, muy buena. 34 pips de stop loss. En donde, pues obviamente, usted se viene acá al manejo del riesgo. Y en el manejo del riesgo, lo que podemos hacer es, yo recomiendo a las personas que abran cuentas de 1000, no más de 1000. Porque, pues, hay que hacerlo el más real posible. Si usted lo que va a hacer es abrir una cuenta de 500, trabaje con una demo de 500. Si es de 300, es de 300. Si es de 100, es de 100. O trabaje con demos de más de 1000 dólares. Porque es irreal que usted meta más de 1000 dólares a una cuenta sin tener ni idea de lo que está haciendo. Acá son 34 pips de stop loss. Y el activo que estamos trabajando es $1. Donde está aquí, y lo calculo, los lotes que usted debería meter es 0.03. Listo. Para esa posición. Y, pues, tendría buenas probabilidades. Recuerde que esto es un mercado de probabilidades, no es un mercado de certeza. Entonces, al tener un mercado de probabilidades, lo que nosotros hacemos es cumplir nuestras reglas. Digamos, mis reglas son, se rompe la línea de tendencia, me forma el hombro cabeza a hombro, y yo aquí me tengo que meter. O sea, esa es la regla. Si la posición sale ganadora o perdedora, ese ya no es mi problema. Porque lo que realmente interesa, ¿sí? Es cumplir las reglas. Entonces, en un estado relativo de probabilidades, lo que nosotros vamos a entender, y esto lo he mostrado muchas veces, y bueno, lo puedo volver a mostrar en la plantilla de probabilidades. Si usted tiene una relación riesgo-beneficio 3 a 1 y cumple sus reglas, para una cuenta, mire, una cuenta de 500, solo una cuenta de 500 dólares. Cada posición es aleatoria entre 1 y 2, donde 1 es ganar, 2 es perder. Usted en algunas posiciones va a ganar, otras va a perder. Y si usted tiene resultados aleatorios, simplemente aleatorios, voy a buscar una probabilidad bien mala. Esta es bien mala, en donde solo tiene un bateo del 39%, o sea, solamente le pega a 39 operaciones. Vea, 39% de sus operaciones, en este caso de 120 posiciones, ganó 47 y perdió 73, o sea, perdió más de las que ganó. Pero cuando ganaba, ganaba 15, y cuando perdía, perdía de a 5. ¿Qué sucede? Mire, en un mes como este, pierde el mes y gana 1. Es el primer mes, le fue súper mal. Al final, esa 1 que gana, pues se gana 15, y esa 9 que pierde, pierde 45, solo pierde 30 dólares. Y después tiene otro mes, tiene otro mes de estos súper malos, tiene mes súper malos. De hecho, mire, este que pierde 6, este que pierde 7 y gana 3, al final termina positivo. 7 por 5, 35, perdidas. Y 3 por 15, 45, gana 10 dólares. Al final, con esta probabilidad súper mala, esos 500 bajaron a 470, 540, 570, ta, ta, ta. Y mire que después de que tuvo un mes positivo, ya nunca más volvió a estar en negativo. Al final, termina con una cuenta 840 al final del año, 340 dólares anuales, 28% de dólares mensuales, para un total de rentabilidad del 68%, un porcentaje mensual del 6%. Y eso es lo que yo le enseño a mis estudiantes a ganar en promedio, un 5% mensual. Pero todo es en una teoría de probabilidades. Obviamente, si usted quiere ganar más dinero, si esto no le sirve, lo único que tiene que hacer es meter más dinero en su cuenta. Mire, con una cuenta de 10,000, se hace exactamente el mismo ejercicio. Va a buscar otra probabilidad mala. Una que sea menor, esa está más o menos mala, 45. Mire que ya aquí hay 800 dólares mensuales, hay 9,600 dólares anuales. O sea, es casi ir doblando las cuentas año a año. Pero trabajando muy fuerte la parte mental, en donde usted es capaz de dejar correr sus operaciones, en donde usted es capaz de seguir sus reglas. Caso, hombre, poner las reglas y seguirlas para nosotros mismos es bastante complicado. Si yo le digo que aquí abre la operación y usted tiene que aguantar a que salga por stop o salga por profit, ahí está lo difícil, porque muchas veces el precio viene cayendo, usted va ganando, y por aquí la quiere cerrar porque quiere asegurar ese dinerito que se va ganando. Déjela correr, porque si no la deja correr, entonces somos felices dejando correr una pérdida, pero qué complicado para poder dejar correr una ganancia. La fundamental que viene en 37 minutos del dólar, el ISM no manufacturero. Aquí está, 56.9, 55.9, negativa para el dólar, simple, negativa para el dólar. Entonces, normalmente el par que más se afecta con todo esto es el US dólar, el euro dólar. Entonces, aquí está, mire, aquí tengo yo el petróleo, ya voy a revisar el euro dólar y el euro libra. Tengo yo el petróleo. Es simple, otra vez exactamente lo mismo, buscar acá el nivel. Lo que tengo que hacer es quitar este Fibonacci. En el marco de tiempo mayor, que es lo más importante, miren lo que tengo, línea de tendencia, 61.8. Se respeta el 61.8, por lo cual el precio comienza su nueva caída, posible movimiento final, menos 27. Si yo hago esto aquí, me paso el marco de tiempo de 4 horas, hay una ruptura de la línea de contratendencia. Por donde yo la trazara, se me rompía. Si la trazaba por aquí, por acá, por acá, por donde fuera, se me rompía. Yo tenía una línea de contratendencia de este tipo. Si, lo que hace el precio romper, volver a buscar y boom, empieza su caída. Pero necesito mi patrón. Si, entonces, aquí ya tengo la línea de tendencia, tengo la W y lo que hago, ya puedo quitar este Fibonacci. Respeto la zona muy bien. Estuvo lento en el quiebre, en la figura. Aquí hubo sacada de stops. Si, en el nivel 60. Miren cómo llega al nivel 60, perfecto, y ahí sacada de stops. Y comienza su descenso. Al comenzar su descenso, yo ya tengo línea de tendencia, patrón. ¿Qué me falta? Hago el Fibo. Si, y al hacer el Fibo, lo que encuentro es una muy bonita conexión en el 61.8. Que me conecta con este fuerte nivel de soporte de resistencia que tengo acá en la zona de atrás. Más este nivel de aquí. Y muy posiblemente el precio llegue aquí y comience de nuevo su descenso. Entonces, ahí hacemos exactamente lo mismo. A mí, de manera personal, me gusta más la patica anterior. Lo que yo llamo la patica anterior es este movimiento de aquí atrás. El gráfico de líneas se ve muy bien. Ustedes ven aquí, esta zona es la que más me gusta. Y conecta mucho mejor con el 78.6. Con lo cual yo estaría esperando, muchas veces me lo preguntan, yo estaría esperando, no en el 61.8 en este caso, sino acá en el 78.6. La mejor entrada posible. Y vuelvo y hago exactamente lo mismo. Pongo aquí la entrada. Nivel de stop, un nivel y medio arriba. Y take profit al menos 27. Acabo de reducir un poquitín acá. El stop loss. Para que me quede una relación de beneficio mucho mejor. ¿Sí? Ahí estoy. Ahí estoy. ¿Listo? Más o menos eso sería lo que estoy planteando en el petróleo. Sigo para abajo, Australia, Nueva Zelanda. En este momento lo tengo en una posición bajista. Ahí voy, acaba de abrir y viene cayendo un poquito. La idea, la diferencia, ya voy, la diferencia entre una natural M de una bullish M con el fibro. Es decir, se mide igual o en una se mide la primera parte de la M y en la otra la segunda. Bueno, entonces primero lo que tenemos que hacer es entender las figuras. Para eso, por aquí tengo mis patrones. Los patrones alcistas. Aquí están. Ahí voy. Bueno, entonces es la diferencia entre una natural M y una bullish M. Sencillo. Ah, sí, muy fácil. Vamos a ver si por aquí tengo de una vez explicado eso. Aquí está la natural M. Se mide en la primera pierna. Sí. Y se espera que en el 61.8 no conecta con la línea de tendencia, por lo cual no tomo posiciones. Y luego en el 61.8 nuevamente, pero que sí conecta con la línea de tendencia, tomo las posiciones. ¿Sí? Claro, la natural M. Y la bullish M se toma en el segundo, en el segundo, aquí está. La bullish M se toma en el segundo porque al ser más alto lo que necesito es medir este último espacio. ¿Es claro, Juan Camilo? La natural M se mide en la primera y en la bullish M en la segunda. ¿Listo? Bueno, aquí están todos los patrones y las cosas. Bueno. Bueno, sigo, sigo con esto. Estoy en el australiano no ozelandés, ahí está. En el australiano dólar, muchas personas pensaban que aquí en el 61.8 o en el 78.6 se iban a vender. De hecho, ayer corregí a dos de mis estudiantes con eso. Porque estaban cometiendo el error de vender aquí. Y yo les decía, pero ¿qué les pasa? Porque aquí lo único que está pasando es que rompe la línea de cuatro horas, vuelve y la busca y pues están esperando milagros. Siempre váyanse al marco de tiempo mayor. Hay que tener en cuenta la contextura macro. Si ustedes observan en un gráfico semanal, el australiano dólar tiene claramente un patrón bullish W. Marcado en esa línea de tendencia. Cuando el precio puede llegar aquí a esta zona de la línea de tendencia. Recuerden que la conexión en la línea de tendencia es lo más importante. Ustedes trazan el FIBO, conecta el 61.8 como lo pueden ver aquí con la línea de tendencia. Y un nivel de soporte a resistencia anterior bastante fuerte. Por lo cual es muy, muy, muy posible que el precio... Bueno, voy a dejarlo ahí. Y lo que voy a hacer es... Dejarlo ahí. Me voy al diario. Sí, en el marco de tiempo diario. Mido la última subida. Lo que estoy viendo aquí es... Miren lo que pasa. Voy a quitar este FIBO. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto. Y... Bueno, aquí lo que les explicaba era que el precio debería llegar hasta acá arriba. Por lo cual aquí era más improbable que el precio bajara. Además estoy en el 71 cerrado, que es un número triple cero. Que es un número de soporte a resistencia psicológico. Entonces, el precio puede llegar aquí al 61.8 a que toque la línea de tendencia. Si no toque la línea de tendencia es muy difícil que yo tome posiciones. ¿Sí? Aquí está. Entonces yo veo que aquí hay una zona importante en el 61.8. Y lo que hago es medir con el FIBO varias cositas. La primera que hago es medir de aquí a acá. Miren cómo me conecta. Después de que rompe el 61.8 y rompe el 78.6, el movimiento final es en el 127. Y está dentro de esta zona, ¿sí ven? El 127. Entonces es muy bueno conectarlo ahí. Si yo lo que hago es pasarme el marco de tiempo de 4 horas. Yo ya vengo con ese FIBO. Y pues obviamente miren lo que pasa. Si yo hago de aquí a aquí el FIBO. ¿Qué voy a encontrar? Que él para en el 27 y luego para en el 68. Yo quito este FIBO. Luego lo hago de este punto a este punto. Para en el 27 y para en el 68. ¿Sí? Y luego finalmente lo hago de este punto a este punto. Y el precio hace la figura zigzag. Es muy simple. De aquí. Va acá. Viene el 78.6. Y boom. Explota en velocidad y el movimiento final es menos 27. Y ese menos 27 conecta con esa zona. Imagínense que el precio después de ahí, después de hacer esta figura, lo que haga sea venir, romper. Ya cuando rompe la línea de contratendencia. Entonces yo ya estoy a favor de la tenencia principal. El precio vuelve y retestea. Y al hacer un reteste empieza su caída. Ahí tengo el patrón hombro, cabeza, hombro muy, muy, muy clarito. Muy bien medido. Y otra cosa que yo podría hacer sería medir el movimiento de caída. Si yo en promedio sé que este es el menos 27. Y sé que el precio puede llegar hasta ahí y comenzar a caer. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo suponer que el fibo de este punto a este punto sería el movimiento final. Si de caída, si viene cayendo, rompe el 61.8, rompe el 78.6, entonces ¿cuál es el movimiento final? El 127. O sea que yo podría calcular que esto podría venir hasta acá en promedio si llega a romper con fuerza. Ahora, si eso es así, ¿yo qué podría hacer? Trazar un fibo del punto alto al punto bajo. Y miren cómo me conecta la zona del 78.6 con el nivel de soporte resistencia anterior en el hombro anterior. Por lo cual, yo tenía una muy buena probabilidad de que el precio caiga aquí. Que tengo línea de tendencia principal, ruptura de la contratendencia, patrón hombro, cabeza hombro de cambio de dirección. Y lo que podría llegar a tener también es un fibo 78.6 en esta zona, nivel fuerte de soporte resistencia en esta zona. Si ven, fuerte nivel de soporte resistencia en esta zona. Y caída a favor de la tendencia general. Entonces, en conceptos macro es lo que debemos de tener muy claro hacia dónde va el precio y nosotros poder tomar la mejor oportunidad en el mercado. Listo, aquí ya comprar es una irresponsabilidad porque ya está muy cerquita. Sí, pero poner una venta por acá es interesante y por acá en C es interesante, pero en B es mucho más interesante. Listo. Espero pues que les haya servido esa explicacióncita buena que tenía ahí. Y aquí, Catfranco lo tengo de movimientos alcistas. Vamos a ver si baja un poquito para volverlo a comprar. Eurofranco llegó a la zona importante. Miren cómo respeta el 61.8 del punto alto al punto bajo. Respeta el 61.8, empieza su caída. En cuatro horas, miren lo que pasa el precio. Respeta esta línea de tendencia. A ver cómo respeta ahí viene la línea de tendencia. ¿Qué necesito? Que la rompa. Que rompa la línea de tendencia. Al romper la línea de tendencia, yo ya... Ay, perdón. Al romper... Ay, bueno, eso no importaba tanto. Al romper la línea de tendencia, como lo tengo aquí, pueden ir a buscar esta zona nuevamente. Miren que si ustedes trazan el fibo de punto alto a punto bajo, el 78.6, 61.8 les conecta a esta zona. O sea que es probable que el precio suba y empiece su caída ahora sí. Si usted no tomó... Por ponerle un ejemplo, si usted ve aquí el movimiento, no lo toma, espere que... Si ya el precio empieza a caer, no se preocupe. Miren que aquí hay otra línea de tendencia en la parte de abajo. Espere que le rompa la línea de tendencia, que vuelva y se la busque. Y usted lo que hace aquí es trazar otro fibo... Ay, perdón. Estrazar otro fibo del punto alto al punto bajo. Le conecta el 61.8 a línea de tendencia, a nivel de soporte y resistencia. Y aquí puede buscar otra posición cuando ya se le cumplen de nuevo todos los patrones. No se desboque, sea paciente en encontrar las cosas. El mercado va a seguir dando oportunidades. Sí. Es bastante claro. El Eurogen, en el mismo paseo, se metió de nuevo a la línea de tendencia. Eso me parece interesante. Estas falsas rupturas son súper cómicas. Más de uno muere aquí. Si miren el nivel 124 cerrado, el precio... ¡Bum! Un sub-explota a todos los que habían vendido aquí venían tranquilitos ganando. Y empieza la caída con fuerza nuevamente. Sí. Eso es puro movimiento de sacada para todo el mundo. Entonces, es interesante ver qué viene sucediendo aquí en el Eurogen. Bien, si ustedes ven, en este momento, trazo el fibo del punto bajo al punto alto, está dando el rebote perfecto en la zona del 78.6. Entonces, hay que esperar a ver qué hace nuevamente el precio. Viene en un movimiento de rango. Y los movimientos de rango, normalmente, cuando tienen alguna salida para algún lado, pues, inmediatamente el precio saca los stops y comienza un nuevo movimiento. Listo. Euro neozelandés cayendo con fuerza, con fuerza, con fuerza. Movimiento final para este precio. Si ustedes ven, yo puedo trazar el fibo del punto bajo al punto alto. Ahí me quedó. Ajá, rompe el 61, rompe el 78, movimiento final, 127. Anótenlo ahí, porque es que, si ustedes lo anotan, tienen una buena oportunidad aquí en el 127. Y miren que es un hombro-cabeza-hombro facilísimo. Es un hombro-cabeza-hombro súper fácil. En donde aquí se ve cómo claramente el precio está haciendo el hombro-cabeza-hombro, cabeza, rompe por la línea del cuello y viene a buscar el nuevo hombro. Y lo que les digo, del punto bajo al punto alto. Ops. Perfecto. 127 es esta zona. Entonces es muy, muy, muy probable que el precio de aquí vuelva y suba. ¡Bum! A buscar la conexión con el hombro anterior. Esa conexión con el hombro anterior es lo que nos gusta trabajar. Ahí está. Y si casualmente yo llegara a trazar un fibo del punto más alto al punto más bajo, ese nivel me va a conectar con el 78.6 casi que a la perfección para venir a buscar una entrada perfecta en venta. A la zona del 127 o la línea de tendencia nuevamente. Y aquí lo que va a ser el precio luego, pues aquí ya estoy diciendo muchas cosas. Es venir aquí a hacer la falsa ruptura y ¡Bum! De nuevo otra vez acá. Súper arriba. ¿Listo? Y si ustedes trazan un fibo del punto bajo al punto alto de todo ese movimiento, ahí les va a conectar el 61.8 perfecto en el menos 27. O sea que esto es de buscar la mayor cantidad de conexiones posibles. Esto es de tratar de explicarles a ustedes lo mejor que nosotros tenemos. Y pues espero que les sirva, que les guste. Voy a mirar lo del Eurolibra, porque me estoy extendiendo mucho en esto. Tremenda clase que les estoy dando. Y listas de seguimiento 2 y Eurolibra. ¿Dónde estás? Aquí estás. Que en el Eurolibra hay... ¿Qué? Pero yo miro. Puede haber uno del blog en D1 en corto. D1... Uff... No, no, lo veo muy bien. Ahí está. Ya es la noticia. No, 8.45 que fue lo que sonó aquí. Ahí está. A ver, acá de servicios. Dólar arriba. Listo. Bueno, el hecho es que... Por aquí no veo order block. Está en el 78.6 que es una zona interesante y está en el 0.90, ¿no? Número triple cero cerrado. Triple cero. Yo de pronto, pronto, llegaría a haber un order block. Llegaría a haber un order block. Sí, sí, me dice el oro va subiendo, queda miedo. Está duro. Podría haber un order block por acá arriba, sí. Lo que es que esta velita no es como muy interesante, ¿no? Está como un chiquititit. El order block es la vela del color contrario antes del movimiento grande. Entonces, está como muy chiquitita. Bueno, supongamos que es este espacio, porque si no ahí me vuelvo loco. Y está respetando la zona del 78.6. Es muy posible. Si ustedes ven, aquí hay una zona importante. Muchas personas pudieron haber tomado cortos ahí. Y van ganando. Es muy posible que haga la jugada de stop hunt. Que es venir. Sacar a todo el mundo. Y luego, boom, empezar la caída. Mi recomendación es muy simple. Y de hecho, miren que se parece mucho a la jugada que está acá abajo. Aquí está. Aquí está. Se parece bastante. Se parece bastante a esto. Sí, boom, se ha caído. Y ahora sí empieza su caída. No nos estresemos por eso. Simplemente... Esperemos a que rompa. Haga un mínimo más bajo. Miren que en semanal lleva un... Puta, ¿cuántas semanas? Lleva nueve semanas subiendo parejo. O sea... Está súper fuerte. Yo simplemente espero... Espero que rompa. Por aquí puedo trazar una línea de tendencia. ¿Sí? Y al trazar esa línea de tendencia, yo simplemente espero que la rompa. A lo que la rompa, pues no sé dónde la va a romper. Si aquí, ahorita, mañana, más tarde. No tengo ni idea. Ojalá aquí forme un hombro cabeza a hombro, ¿no? Se puede llegar a ver más o menos. Un hombro cabeza a hombro. Aquí voy. Y voy. Tan, 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 tan. Tan. Tan, tan. ¿Listo? Según los movimientos Order Blocks, si esta fue la jugada de sacada de Stop Loss de las personas en este punto del 78.6, porque miren que ahí conecta perfecto el 78.6. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto. Por eso manejo los colores en el Fibo. Si esta es la conexión del 78.6, y esta fue la subida para sacar estos stops, entonces el precio puede romper. Y si rompe, según lo que dice el libro, ¿no? Esto no lo digo yo, esto lo dice el libro. Esto sería más o menos así. Pues sube, baja, perdón. Sube, rompe stops, baja, y luego viene a buscar el Order Block. El Order Block sería más o menos esta vela. ¿Sí? Viene a buscar el Order Block. Y ahí ya comienza su movimiento de descenso. O puede ser este de acá. Dependiendo. Hay que ver qué hace. Pero hasta que no rompa ahí en el Euro Libra, yo no hago nada. ¿Listo? Y el Oro. Aquí está. Su movimiento del C está bastante claro. Bastante, bastante claro. Toca la línea de tendencia, explota en velocidad. Si ustedes ven el marco de tiempo de 4 horas, les voy a explicar lo que viene pasando. Del punto alto al punto bajo. Rompió el 78.6. Rompió el 61.8. Movimiento final. 127. ¿Listo? Patrón que se forma. Hombro, cabeza. Facilito. ¿Cierto? Ahora del punto bajo al punto alto. Este sí lo hago con el modo Magnet, porque necesito que me quede perfecto. Voy del punto bajo. Al punto alto. Adelante un poquito esto. Y simplemente espero la mejor conexión, ya sea en el 61.8 o en el 78.6, dependiendo de la velocidad que traiga el precio en esa caída. Pero lo más probable es que, si ven el patrón aquí, ven aquí a esta zona, voy a conectar muy bien, y boom, al menos 27 nuevamente. Entonces, ahí está el oro. Bueno, llevamos 50 minutos ya. Pienso que, esta clase me gustó, la voy a descargar y la voy a subir a YouTube, para que las personas la puedan revisar también. Tuvo varias cositas educativas interesantes, hace rato no subo contenido a YouTube, ahorita mismo la voy a subir, y pues ya saben, cualquier cosita, ahí estamos pendientes, de todos ustedes, de lo que están haciendo, de sus procesos educativos. Lo importante, como dicen los libros, es que ustedes practiquen, en las gráficas, y comprueben todas estas teorías, y hagan backtesting. Ustedes pueden venir acá atrás, y revisar qué es lo que ha sucedido, y todo eso es gratis, o sea, no, no, no busque pagar por lo que no es necesario, y practique mucho, esa es la clave para todo, practicar, y practicar, y practicar. ¿Listo? Entonces, pues, bueno, un saludo para todos, y nos vemos dentro de ocho días de miércoles, con los nuestros, ya saben, nos vemos mañana a nueve de la mañana, y muy pendientes hoy, la conferencia de Medellín, virtual, ya saben que, se pueden registrar, en nuestra página web, stack.trade, slash, open house medellín, y ahí se pueden, se pueden registrar, para que, para que no se lo pierden, es ahorita en la noche, y en Cali, la próxima semana, entonces le cambian a este, open house, Cali, dentro de ocho días, en el centro comercial centenario, como siempre, ahí voy a estar, haciendo, una clase gratuita, bien interesante, que no la hemos hecho anteriormente, o sea, que no se la pierdo, un saludo para todos, recuerden, mi nombre es Andrés Zúñiga, fundador y creador, de todo este contenido, para todos ustedes, y nos vemos, la próxima semana, ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Gracias.